¿Qué te parece si nos relajamos Y vamos a la UFONNEWS Pero una UFONNEWS bastante interesante Porque ¿Qué sentirías tú si te digo Vamos a vacacionar Te pago los pasajes yo, Marcelo Vamos a vacacionar, vamos a un hotel Pero en el espacio Oh, qué interesante Justamente lo comentábamos en la tarde Una gran amiga Sí, efectivamente Es una Sería un viaje No de placer, no de ensueño Yo creo que sería prácticamente Algo Irreal, no de este mundo Imagínate estar en la pieza de tu hotel Mirando hacia El planeta Tierra Qué imagen más evocadora Y de cierta forma Escalofriante en el tiempo Exactamente, mira Justamente conversábamos hoy la tarde Con Ita La gran amiga que hablamos De estos temas Y ella Me dijo una frase Que siempre se dice Cuando están enamorados Dicen Te voy a bajar la luna Pero allá En el hotel Te voy a bajar la tierra O sea Claro Bueno También converso De que te cambia La visión De nuestro planeta Yo creo que Te saca un poco De todo lo que estamos viviendo Y te genera otro tipo De pensamiento Es decir Te genera una reflexión Mucho más profunda Porque estamos viendo Un planeta Que no vemos fronteras Estamos acostumbrados A ver el mapa Exactamente De fronteras Como digo Todo delimitado Guerras Enfermedades Y cuando estás de afuera Yo creo que La visión que tiene El astronauta El taikonauta O el cosmonauta Yo creo que Baja con otra mentalidad Es decir Baja a un lugar Donde como bien digo Hay La raza humana Yo creo que es la especie Más peligrosa Y te Te genera otra reflexión Mucho más profunda Es decir Yo creo que Te hace un cambio Total de mentalidad Yo creo que Te hace mucho más cercano Con tu propia naturaleza Oye Bueno Les voy a contextualizar Un poco Porque En base a esta experiencia Que O los comentarios Que nos dice Marcelo Claro La perspectiva Nos va a cambiar Pero Es interesante Cómo van a ser Las instalaciones De este hotel Porque primero Van a ser 50.000 metros cuadrados O sea Ya lo estamos hablando De algo pequeño Va a ser una suite Para 440 personas Con restaurante Bares Gimnasio Va a ser un nuevo hotel De lujo Yo De verdad Es como No sé Vamos aquí Al hipocampus O Pero aquí vamos a ir Al hipocampus Del espacio Mi pregunta es Cómo vamos a manejar La gravedad Porque Vamos a estar A una distancia Tremenda De la tierra Vamos a poder verla Desde afuera Como tú dices Pero qué pasaría En el caso De que ya Supongamos en el caso Marcelo Nosotros Por todo lo que se ganó Con Ufolix Nos vamos A este hotel Nos jubilamos En el hotel Con todo lo que ganamos Aquí con el equipo Nos vamos Al hotel Y como lo dije Hace un momento Atrás Cuando tú hablaste De que había una fotografía Que se iba a revelar 50 años Más tarde Que era la foto De Inglaterra Si no me equivoco Nosotros nos vamos En el 2049 Y según La hipótesis científica Dice que en el 2050 O 2055 La tierra se acaba Y nosotros nos vamos A el hotel Y la tierra Se nos acaba Siendo lo único Sobre ¿Te imaginas sucediera eso? ¿Sabes lo que Lo que me genera Todo lo que me estás comentando? Mira lo que te voy a decir Los dibujos De Leonardo Da Vinci Los escritos De Julio Verne Cuando se adelantaba Al A la era espacial Incluso hasta El lugar mismo Cabo Cañaveral O sea Lo que se denomina Ciencia ficción También Es la ciencia De anticipación Es decir La mente Vuela de tal manera La imaginación Que te puede llegar A crear Y a plasmar En dibujo Lo que estamos viviendo Hoy en día Imagínate Lo que estamos hablando De un hotel Que quizás Claro En el contexto De ciencia ficción Del año 1800 Bien se puede dar El 2030 El 2050 El 2050 El 2070 El año 3000 Imagínate O sea Da para pensar Y da para Para ver que efectivamente El ser humano Cuando se pone en vías De generar un conocimiento De generar una tecnología Que nos pueda ayudar A todos Yo creo que tiene Sabiduría de sobra Yo creo que por ahí En vez de aplicar La tecnología de guerra Que mejor aplicarla Como lo está haciendo Elon Musk Es decir Si Está pensando Poner una humana En la luna Imagínate Entonces Uff Está para todo Algo que veíamos Tan distante Algo que veíamos Solamente en las películas No sé si para los que Somos más antiguos Para no decir viejos A los que vimos La serie animada Robotech Que pudimos ver Como Como esta nave Intelestral Se montaba En el espacio Y era Una suite Un hotel Tenía todo Lo veíamos Solamente en dibujos animados Lo veíamos Como ya mencioné En películas Y que ahora Ya no es Tan lejano Aquí estamos viendo El supuesto mecanismo Que se va a utilizar Para construir Así que Yo creo que Tenemos Para este tema Tenemos para mucho Mucho, mucho Y es bastante interesante Y esperemos Estar vivos Para verlo Ojalá Sí, ojalá Oye, Marcelo Oye, Marcelo Sí Oye, a todo esto Esto va a ser Como Como se llama Como Se van a empezar A generar turismo espacial Pues si Si al final Vaya a empezar A pagar Para Vamos Vamos ¿A dónde? Hagamos un pack De viaje ¿Vamos a Brasil? No ¿Para qué vamos a ir a Brasil? Vamos al espacio Vamos al espacio Así que Oye, Marcelo Yo creo que Sí, Space Invaders Sí, Space Invaders Vamos a ir a Brasil Vamos a ir a Brasil